Hola, soy David Braceras. Tengo 19 años y soy piloto profesional de motocross. Bueno pues empecé a los tres años y empecé a competir a los seis años y desde los seis años pues no he parado hasta ahora. Lo que más me gusta es el sacrificio que tienes, tener esfuerzo y dedicarte al cien por cien para conseguir tus metas. Hace me parece que unos tres meses o así pues tuve una tendiditis en la mano derecha, es con la que con lo que agarro la moto y sobre todo la muñeca derecha es la del gas y la del freno delantero y claro es importante no tener molestia en las manos porque a la mínima que tienes una molestia ya desconfías, ya empiezas a pilotar un poco mal y el recuperarte al cien por cien es súper importante. Vine aquí con la doctora Marta Guillén y me recomendó que lo más fácil y rápido era operar y así hicimos. A los diez días ya estaba en moto, estaba perfecto. Conseguí correr, solo me salté una carrera del campeonato y a la siguiente directamente corrí y estaba perfectamente sin molestia ni nada. También ella hizo un perfecto trabajo con todo su grupo y son unos profesionales, lo hacen toda la perfección, te miran lo más saludable y también lo más rápido y eso es lo que necesita un deportista, el currarte perfecto y lo más rápido posible porque no puedes perder tus carreras o tus objetivos por una lesión. Las lesiones son parte de nuestro deporte por eso es muy importante saber superarlas, nunca venirte abajo y siempre hay que seguir luchando, luchando, luchando hasta que un día pues todo el sacrificio tendrá su recompensa.